vamos a ver si sale muy buen tiempo muy buen tiempo no estaba mal no estaba mal la idea muy buena mejor buena esa buena verdad enzo mucho mejor bien bien con el exterior bien 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 te has dado cuenta con el exterior ok perfecto mañana que pegue o tú haces así lo que lo que mejor para mí es y normalmente quien te da la pelota con la marca encima te la va a dar rápido para que el otro te anticipe entonces para mí lo único que hay que hacer es estar casi perfilado para tomar distancia con el pie de él y poner el pie no más porque sólo el golpear va a cambiar la dirección y vos ya estás preparado y ganas en la salida me entiendes utiliza tu apoyo como salida porque si vos tocás y después empezaba a correr tiempo perdés un timing pero es práctica nada más